Subtitulado por Jnkoil 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 Si a la tercera lo dejas sin mana live, ya no hace nada Ah necesitamos este pull Lo que pasa es que no podemos dejar que pulee Es que un poco mas abajo es el pull No tiene jala el otro bobo Es la cualquiera Ya fue ya Es que es granada con su primero de la legion bro, no hay como detenerla Es que mono nosotros no podemos ser defensivos, necesito que estes con vida mana lleno, tráete algo, una poseo A la mierda que tryhard Fortifico para que no mate el creep weon Es que no me distrae Caltar el life beba lo matamos Voy voy Ah no tengo un chaca Ya me voy ya me voy el niño estaba arriba aguanta abajo ya estoy llegando al life, al life, al life, esto está muerto creo que saco maelstrom y me encierro a farmear tengo un dash pero abajo podemos matar otra vez, ya saco mi 6 y nos achoramos abajo mantén un poco tu distancia beba ya porque quiero sacar mi 6 para matar, me van a presionar top ellos mira acá lo matamos, matamos estoy bajando, estoy bajando, estoy despiando, dale dale yo puedo llegar a salvarte creo, ven para mi, ven para mi, yo te salgo del culo, yo te salgo del culo bien hermano, la tienes clara chapana mira 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 se muere, ah no tiene hate, tiene hate, tiene hate es bruto, es bruto, eso no es bruto no fue, no fue no quedo, no quedo te di un te di un la ves chapana? te muere chapana te muere chapana no era para poner mi centric no era para mechar tampoco ya que chucha ya sorry si si lo regrese se puede morir a ver esta viene el de rayo ah no era no era no era no era no era no era no era, igual si es tiza la legión no está la legión no está ahi, qué jodas lo matas no, no, no me vas a matar no me vas a matar huye bebaco estoy llegando, estoy llegando mira mira no eres un huevo No, no. Que te vaya, hermano. Aléjate, mierda. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Tú tenías que ir, carajo, yo tengo todo. No, yo me estoy jodiendo, p. ¡Alejate, mierda! ¡Eso es mi línea! Había ido para querer matar. ¡Oy, qué hueón! ¡Oy, toquen, posearlo! ¡Oye! ¡Oye, este! ¿Qué ha pasado? O sea, o sea ¿Qué fue el juego, güey? O sea, o sea Mi hijo te está croceando No quiere jugar, hermanito, mi PC No me quiere No, lo que pasa es que mi causa lo ha cagado Mi causita ha cagado el juego Mi Dota Y no carga, güey, no sé qué está pasando No, es que no se puede, brother Que se ha dañado un archivo Se daña un archivo y luego no me deja, no me deja entrar Se daña un puto archivo y no me deja descargar el contenido No se puede reparar el archivo, hermano No se puede Pero no se... Como te hicieron otra vez, gordo ¡Chucha, me estás enseñando y tú caca de mierda! ¿Me estás enseñando a que reinicie en ti? ¿Me estás enseñando a que cierre y abra? Descarga en cola, dice Descarga en cola y no descarga ni una pinga Mira ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¿Me escuchas, Ivo? Sí, sí, sorry, sorry Se está cagando mi PC Pero ya estoy, ya voy a entrar en un toque O sea, ¿quieren y esperan? ¿Qué? ¿Qué pasó con tu PC? ¿Se reinició? Lo que pasa es que el paradojo la otra vez la ha llevado Y no sé qué chucha la han golpeado Y desde ese día estoy teniendo problemas Y recién la voy a llevar mañana Entonces, ahorita simplemente estoy O sea, estoy volviendo a validar los archivos Y de ahí voy a entrar ahorita Ya, ahorita hago una consulta O sea, no nos quiero cagar ¿Cómo tiempo falta? Falta unos... Puta, ya digamos Ponle cinco min máximo Ya, escúchame Si no se puede, escúchame Si no se puede Vamos a jugar remake Otro pick, todo Y vas a tener que pagar tu multa De cincuenta loquitas, ¿está bien? ¿Y remake de qué? ¿Del último juego? Claro, me acabé Veo tres, pero... O sea, igual Y si nosotros ganamos Tendría que pagar dos veces O sea, si nosotros ganamos Digamos O sea, estarían ustedes uno cero Y quieres hacer remake del segundo juego ¿Eso es lo que quieres? O sea, vamos a jugar el segundo mapa igual No pasó nada Lo único que vas a pagar una multa Porque prácticamente este juego ya perdiste Y estás que nos haces perder el tiempo Ya, pero no lo estoy haciendo a propósito, bro Tampoco Ya, dame cinco min Y si no pago mi multa Ya está bien Estoy yendo también a... Ya, farmea medio Lo más mono Ahí le damos a Tracer Sángalo, sángalo si lo ves A ver, bueno Lo rezo, lo rezo Regrésalo, regrésalo Hablado, ¿no iba a regresar? A la mierda Entendi, weón Regrésalo Gente, yo pensé que él lo iba a regresar, weón Yo no regreso, mierda Tú regresas Entendi, weón Pensé que ustedes lo iban a meter Te juro que no te entendí A la mierda, weón Ay, ay, ay Eso te gusta, eso te gusta Oye, está jugando mucho ese abuelito Sí, weón A ver, lo leteo Ay, ay, ay Déjame el kill, pa' abuelo Necesito el kill, hermano ¿Cómo es posible que me hagan morir dos veces? Ya, al medio ¿Quién es el abuelo? No, a ver, lo leteo No, a ver, lo leteo No, a ver, lo leteo Checame, me, checame, me, llegue, llegue, llegue Aguantá Alá, mierda Ay, como entendí que ellos no juega mano? Ah, sumario Ay, qué fea, ¿por qué me mató? No! Aún puede hacer algo, dile al gordo. Está de balanceado, weón. Pero iba bien weabong, no era para que se le conecte y... Y iba remontado. Una pregunta, ¿te ibas mal con Smash? Si, era para eso porno más. Obvio, papi. Era para que la lleve ahí a medio. Ahora somos dos men. Antes éramos uno, ahora somos dos. Pero sigue andamos, sigue andamos. Hay que mechar nomás. No es normal, Dios que bien. Llega P, Andrisi, o bueno, no sé. No tengo sangrado. Si, concha su madre. Se pagan, párense, miro, párense. Párense. Un minuto. No. Ya tengo blade. Ya tengo blade. Jaj, jaj. Aaaaaajajajajajajaja ¿Qué hecho se fue weon? A ver, la firma es sin piedad weon. La piedad es para los débiles weon. Me voy a apagar por chaca. ¿Que fue? Si Tamanre cosa. Jajaja La revancha, la revancha... Voy a, Voy al support Volvita reira Para el mierda de rey Ay la voltea, creva Ay la voltea Solo mience a matar un, support Pero cachás como una puta, un puto beat? Pero que quieres que hago? Pero yo escuché que es que vás, eh... ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Está servidito! Ocha a tu madre ¡Mátala! Cuidado jajajaja ayy ayy dios mio ya están subiendo por si acaso jajajajajaja jajajajajaja ajo en un 90W tienen wars en la line ellos espera espera pongan sentry mis sentry gracias venga 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 llego mierda oh dia llega a pee morfling ya matematematemat ¡Ay! Casi, Rampage tu causa, mano Jeje, te da ya, Neto Pocofloro, ¿eh? Pocofloro el derecho Pocofloro la bomba, Neto Muy desbalanceado, está muy desbalanceado ¿Qué? Neto Iguales, pero Ya desbalanceamos manos Sí, sí, sí O sea, está balanceando el otro la vaina, pero Puta, acá, la Chaka quiere jugar Meryl, pasó una vaina Es malo, feo Remade, remade Es que no me faltó, digo, fue en medio Por eso, peón, o sea, que Chaka vaya a supor Y hay que ser remade, porque, puta, no Es malo, peón, malo Si, si No, malo, Chaka va a jugar bien supor, mano Mejor es jugar sin Chaka, tío Mira, mira Puta Ah, la mierda Es que, ¿cómo vas a hacer otra gente o cómo hablo? Ahora decís, ¿cuándote otra? Otra gente, otra gente Otra gente, otra gente Remade, remade, remade Remade, remade No, 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 remade, remade Escúchame, iba a pagar a tu gente Más, ¿tú vas a pagar el Más? No, 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 no Chaka, más, por chistoso Yo no lo dices, yo estás loco, ¿no? Se vio a Starground Ya reme, cobre Cobra, cobre, yo otra gente Ay, yo no voy a jugar, remade O sea, yo no voy a jugar, papi Yo voy pa' mi cine y fue ya Ay, qué chucha gusta jugar Te robé mi plata, p*** madre Te trajeo ¡No, no, no! ¡Ese p***joder, remé, man! Hay que se remé, dame un saciro, p*** huevó ¡Te ha cagado, ¿ves?! ¡No se me beba, tranquilo, Mano! ¿Qué pasa? Damos un saciro, p*** mano Nos ha c***o, p*** mano, para 0 horas, p*** Queda una partidita más, darnos, p*** Claro, no, p*** mano, una partidita Chaka, yo lo weinco con el Mías, brother ¡Hasta otra vez, jaf, acá no echan vea! ¡Hasta otra vez, jaf, acá no echan vea! ¡Hasta la vez, man! Te ha c***o, p*** mano estamos regalando la plata no puedes hacer el mes de la última partida bro si está fácil pero escúchame si es con la misma gente no van a dar hay que chocolatear yo juegue al lado de mi favorito es más muy fácil escúchame no entiendo pero por qué no quieren chocolatear o no vamos gente a carreras me pongo ustedes no pago pero por qué no vamos a hacer un RMK con otra gente ahora si balanceamos vamos a hacer un RMK con otra gente